Probablemente ya de mí te has olvidado y sin embargo yo te seguiré esperando No me he querido ir para ver si algún día que tú quieras volver me encuentres todavía Por eso aún estoy en el lugar de siempre en la misma ciudad y con la misma gente Para que tú al volver no encuentres nada extraño y sea como ayer y nunca más dejarlos Probablemente estoy pidiendo demasiado se me olvidaba que ya habíamos terminado Que nunca volverás, que nunca me quisiste se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Por eso aún estoy en el lugar de siempre en la misma ciudad y con la misma gente Para que tú al volver no encuentres nada extraño y sea como ayer y nunca más dejarlos Probablemente estoy pidiendo demasiado se me olvidaba que ya habíamos terminado Que nunca volverás, que nunca me quisiste se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Se me olvidó otra vez Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Se me olvidó otra vez Se me olvidó otra vez Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Se me olvidó otra vez Música Se me olvidó otra vez, que solo yo te quise, se me olvidó otra vez Se me olvidó otra vez, que solo yo te quise, se me olvidó otra vez Que nunca volverás, que nunca me quisiste, se me olvidó otra vez Se me olvidó otra vez, que solo yo te quise Música 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 Música